¿Cuáles son las razones de la República? 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 Ciencia Ejecutiva se mantiene en gerencias generales que atiendan operativamente a estas particularidades de cada una de estas posiciones para garantizar un mejor servicio. A partir de ahí entonces se toma, presidente, dar dos grandes instrucciones. La primera instrucción y creo que todo lo complicado tiene un sentido de que nosotros debemos eliminar, y así lo que hemos hecho, por seguir haciendo aquella práctica marzana que había de hacer restricciones del servicio por motivos económicos. O sea, en República Dominicana ya no hay, aquella idea de que hay clientes 24 horas, clientes tipo A, clientes tipo B, entonces de que cada uno de estos tipos de clientes recibió una cantidad de energía determinada, desapareció todo, los mercados son usuarios del servicio del servicio del servicio. El equipo tiene un derecho a acceder a los 24 horas. Y volviendo a la consecuencia, hemos empezado una serie de procesos conjuntos que tienden a generar mayores eficiencias para las empresas. Por ejemplo, este estudio con el video del episodio de Piqué mismo. En youtube en Release Revisamos los almacenes. Y todos revisamos los almacenes y �atel que. Hombre Briller Guest lo van a explicar que llevamos siete, ocho meses operándolo en las empresas que estaban destinando para hacer chatáquez en ellos explicarán que han hecho por el otro lado hay un componente muy importante en las redes eléctricas y este componente importante nosotros identificamos que tiene un elemento tecnológico y que en República Dominicana lo adquiríamos a través de los miembros decidimos por ejemplo llamar directamente al dueño de la patente al verdadero fabricante y el dueño de la patente nos sorprendiera que a la diputada de República Dominicana nos habría que pagar y empezamos el proceso de negociación evidentemente esta persona nos ha mandado a sus patentes que no tiene ninguna vinculación con la parte de la vida desde el año 90 y lo ubicado a los precios del Estado y los precios que estamos negociando podrían generar ahorros cercanos de hasta un 50% en relación a los precios que anteriormente se estaban en el país estas son algunas de las esta es una pincelada el efecto que da esta organización que ordenó el señor presidente y que estamos profundizando en la tierra estamos viendo cada vez nuevos los que podemos avanzar y claro está siempre manteniendo de nuevo de que lo esencial es la participación del servicio para todos los dominicanos y por ende tenemos que tomar las particularidades y ahora estamos ya que hemos demostrado que República Dominicana junto de cual no era verdad que no se podía dar en el tiempo en el tiempo y estamos mucho miserados en el tiempo 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 o sea esto es un dominio es una cuestión que se da a los tiempos electorales nosotros desde el día lo hacemos constantemente ya lo que hemos trabajado ahora nuestro gran que es el reto de toda la sociedad es como logramos la sostenibilidad del sistema de la institución nacional de forma bastante en un apagón es porque la electricidad se iba o esta incertidumbre de inversiones que tenían que hacer todo el mundo la clase media en un edificio que esos edificios debían tener una planta las clases de las personas que tienen los ingresos que tienen que tener un inversor que para todo como demás el inversor es el equipo de los demás consumen la casa logramos si logramos la utilidad en el sector sea una cultiva del pasado y que nos enfoquemos en un futuro en el cual el sector eléctrico no sea un problema sino sea la palanca de esa revolución la armonía que existe en el sector de construcción que ha traído niveles de eficiencia y sobre todo una eficiencia orientada a la otra a lo que era esa visión que existía antes dentro de la distribuidora del desplazgo de más es decir que hoy en día no se desolide a través de la vinculación con el consejo unificado ya no son tres islas sino que estamos trabajando bajo un mismo propósito tanto como señalaba trabajamos sobre la base de recuperar los que eran llamados unos materiales que estaban en almacén descartados vinculados con chatarras y que nosotros hemos podido demostrar tanto en el norte en el este y en el sur que eran materiales que si servían para las operaciones que hemos llevado a cabo durante estos ocho meses nosotros en el primer trimestre en ese hallazgo que hicimos recuperamos entre transformadores en el Doriel cerca de 200 millones de pesos que encontramos ahí y es lo que tiene que ver con la satisfacción del cliente tal como muy bien él señalaba nosotros en el caso de la concesión del sur estamos suministrando hasta el día del 98.8% de la demanda desde el día es decir que ya ese tema de los apagones es algo del pasado las personas tienen interrupciones o por una avería eso nadie lo 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 prevé así o si no son mantenimientos programados que interrumpen las líneas entonces en el caso también de eso nosotros hemos estado trabajando bastante en lo que es el tema vinculado con reclamos que tenía la empresa acumulada por alta capturación hemos ido transparentando bastante eso y estamos realizando un trabajo vinculado a lo que es la satisfacción del cliente aumentando los niveles de facturación ingresando más personas al ciclo comercial y eso sobre todo hace grandes rasgos lo que estamos haciendo del cambio que iniciamos en el 16 año esta revolución moral que fue el excelentísimo señor presidente de la comunidad don Luis Abinader hay términos que ya nosotros como dominicanos tenemos que comenzar a hablar y es el caso de la línea eléctrica mucha gente me dice a ti pero yo no tengo línea eléctrica en mi casa y ya confundido las redes eléctricas el sistema eléctrico con la entrega de energía 24 horas si ustedes observan hoy no tenemos apagones financieros se veía como un mito esto de que el país pudiera en los 49 mil millones cuadrados que tenemos nosotros la gente pudiera recibir energía 24 horas y hoy la gente lo está recibiendo nosotros estamos dejando un 99% de energía eléctrica a los usuarios hemos aumentado los cobros porque a medida que la gente recibe el servicio con esa misma tranquilidad nos está pagando porque nos decían antes que va a pagar papagones va a pagar te va a estar pagando papagones como decía el propio Andrés Altazo nosotros tenemos un criminal silencioso que es el inversor cuando mucha gente usted se antipromía yo no me paso el día con la humanidad en esa vida el televisor y la netera pero le digo revisa tu inversor que muchas veces nosotros no le estamos dando mantenimiento al inversor y ahí es que viene ese exceso de consumo las técnicas nosotros la estamos en su paciente muy diferente a como se combatía en el pasado en el pasado había un programa de apagones que se llamaba el PRA programa de recuperación de apagones y por eso fue que las edes ustedes saben que un tiempo que la manejó unión fue en un segundo en otra vez y luego volvió al Estado porque se dio cuenta que salía mucho más costoso seguir pagando lo que era lo del subsidio como es normal y yo siempre lo he dicho de que a que voy en el propio consejo en el mundo entero hay subsidios en las distribuidoras pero igual lo hay en el metro en el metro de aquí y en el metro de lo mayor los subsidios existen porque siempre hay el ciudadano pues que no logra los niveles óptimos y entonces el Estado en esta parte paternalista y en esos programas sociales incluye el Bono Luz el Bono Bás lo que estamos aquí en nuestra mayoría tenemos familias que viven en Estados Unidos y cuando uno va a Nueva York que es una extensión más de la República Dominicana tenemos familias que viven en sesión 8 los que viven en sesión 8 ¿en qué parámetro estamos? en los programas que tiene el gobierno de solidaridad los que viven ahí reciben huelfea reciben cupones los niños tienen cierta preferencia para el encuario y un segundo modelo entonces donde quiera hay programa de solidaridad y la distribuidora es el subsidio en el caso de Edorio Edorio como bien lo planteaba Antasio es rural prácticamente y por eso nosotros cuando tenemos la temporada ciclónica cuando hay una barbada tenemos mucha batería fruto de que como rural te puede dejar un árbol sobre una línea o una culebra o una alimaña que decía la bandera le llaman a eso que es Centroamérica y el norte tiene 14 provincias del Cibagno las 14 provincias de la banda norte de la isla y estamos dividiendo en 5 sectores el sector La Vega que tiene La Vega Monsignor Nojuel y la provincia Española el sector Santiago que es de la provincia completa de Santiago que es la que mayor consume 1.749 está el sector San Francisco que tiene la provincia Duarte la provincia Humana Espiraval la provincia Sánchez Ramírez la provincia María Antilla Sánchez y la provincia de Santa Barbara de San Maná está el sector Puerto Plata que tiene a Puerto Plata con Caspar Hernández está el sector MAU que es de la provincia Valverde San Fernando de Dostecristi Sabaneta y el municipio y la provincia de Dajabue nosotros como de nosotros tenemos 1.144.000 usuarios hemos encontrado las pérdidas un 25% y lo hemos llevado a un 20% a un 19.5% pero a diferencia del pasado nosotros estamos combatiendo la pérdida 1. revaluando las cargas y contratando nuevos usuarios porque dentro de ese 20% ustedes saben que las pérdidas se dividen entre pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas la pérdida técnica está en un 11.7% y esas son propias de los equipos o sea nosotros remodelamos unas redes eléctricas muy antiguas que no se recibía el mantenimiento de rigor y tenemos pérdidas en las líneas de transmisión y en los propios equipos eléctricos y las pérdidas no técnicas son las pérdidas fruto del robo de energía eléctrica y hay un punto importante que en esta administración gracias a la visión del ministro Antonio Montes del vicepresidente Mastasio y es que las inversiones las estamos focalizando ¿cómo se justifica que tantas inversiones que se hicieron en el norte y hoy en las pérdidas no técnicas nosotros tenemos 300 mil usuarios que se están en el gobierno español tomando la energía sin pagar que se están tomando la energía y no aparecen en los registros de del norte nosotros hemos comenzado a hacer inversiones focalizadas y en un programa masivo de contrataciones eso hará en los próximos días pues nosotros en ese departamento tenemos que contratar más personal nosotros encontramos en el norte 4 mil 375 colaboradores pero también encontramos una dominilla que esa dominilla era más de 9 millones de pesos mensuales eso no iba a laborar eso cobraba la línea de norte solamente y hoy nosotros con 3.017 colaboradores estamos reduciendo las pérdidas estamos entregando energía 24 horas y estamos dando respuesta a la avería promedio promedio de menos de media hora o sea que en el norte se está cambiando nosotros en el tiempo que llevamos y ahorita Tarsio y el ingeniero Mauricio hablaron de lo que hemos recuperado materiales nosotros tenemos una proyección para este año de materiales recuperados de mil millones de pesos nosotros le estamos recuperando al estado dominicano a través del norte 117 millones de pesos mensuales le estamos ahorrando 92 millones 500 mil en transformadores aisladores conductores eléctricos y luminarias 7 millones de pesos solamente en combustible cuando nosotros llegamos al norte encontramos que en el norte se gastaba en combustible 12 millones de pesos mensuales le estamos ahorrando por concepto de nómina 12 millones de pesos mensuales por concepto del uso de renta de vehículos estamos ahorrando 2 millones de pesos mensuales y con respecto del ahorro en tecnología 3 millones de pesos todo eso suma que estamos ahorrando 17 millones de pesos mensuales en el norte pero eso es fruto del trabajo más comunal que estamos haciendo en las 3 distribuidoras y es la visión del presidente de la república miren ahora mismo nosotros estamos construyendo el norte con materiales 100% recuperados que iban para chatar lo digo Andrés y como lo digo Mórez un proyecto un proyecto en Atuevedra arriba en la provincia de Montecristo estamos construyendo y lo vamos a inaugurar el sábado en Cañadonita en Puerto Plata un proyecto de más de 50 potes y que va a beneficiar a más de 300 familias con materiales 100% recuperados por igual lo estamos haciendo y ya lo hicimos en Tireo en Erridito y eso pertenece al municipio de Constanza con materiales 100% recuperados porque era lo que ocurría en el pasado y ahí hablo yo de la dirección de denor que los que estaban en la dirección de denor estaban haciendo negocios con las compras de los materiales y las propias normas hablan de la reutilización de remoción y nosotros somos abanderados de las normas ISO y las normas ISO hablan de reduce recicla y reutiliza tenemos 5 sectores 25 costes de hormigón por sector un coste de sumar de 35 mil pesos si usted multiplica 35 mil por 125 te da 3 millones semanal solamente el coste de domingo multiplica esos 3 millones 500 mil mensual multiplica los años para que ustedes avanzan hay una decisión Maquiavelo decía que aquí gobierne duca y el que hoy lo está gobernando el excelentísimo señor presidente de la República de Luisa ha dado muestra de que se puede ser servidor público honrado honesto y que se puede ser transparente y que las sedes que la tenía el PLD en esos 16 años con un macal y aquí vuelvo de nuevo y le muestro le muestro un botón y aquí están ellos miren aquí está nombre sedes y cuánto ganaba 30 mil 25 mil pesos que hoy eso ha sido eliminado porque nosotros hemos venido al Estado a servir no a servir y por eso los indicadores en el sector eléctrico han variado los apagones son cosas del pasado aquí hay apagones por tres razones averías mantenimientos y todo lo que estamos aquí nos damos mantenimiento como lo hacemos con nuestro vehículo y atención de redes y todo eso está programado nosotros cuando vamos a realizar un mantenimiento lo publicitamos a través de las redes sociales o de los medios por igual cuando estamos trabajando en una una intención de redes se programa vamos al municipio y reunimos los líderes sociales en el municipio que esté cuando estamos con la gobernadora con el alcalde como lo estamos haciendo por ejemplo en estos momentos los proyectos que estamos realizando en la 14 provincia de Ciudad y el pueblo está enterado ya el pueblo sabe que cuando hay una interrupción o un apago como ellos lo llaman son por estas tres razones hay una decisión de cambio y se está materializando debe este como 725 mil cliente a la fecha como bien empezan los compañeros estamos a la visión de cómo administrar el sector eléctrico nosotros estamos trabajando de una forma vamos a decir combinada donde nos reunimos los gerentes generales a intercambiar ideas a seleccionar cuáles son las mejores prácticas que se están utilizando en cada una de las distribuidoras por la finalidad de que todos nosotros vayamos avanzando en conjunto de la mejor manera y todos esos temas transversales ya son eventos en el consejo de administración que está siendo liderado por el señor André Atasso nosotros cuando está llegada en el 17 de agosto del 2020 lo primero que encontramos un desabastecimiento total un desabastecimiento total de nuestros almacenes en nuestros almacenes no había venidores no había transformadores de distribución encontramos un parque de subestación bastante en el rato con una antigüedad promedio de 45 años por transformadores cuando se estima que se formaron de prudencia contablemente en una duración de los 25 25 años este inmediato fue un momento de siglos por la toneta ahora en los finales de agosto de gracias a la ayuda a los colegas Víctor y cuento que nos unitaron parte de los materiales que ya ellos habían recolectado nosotros pudimos recuperar el sistema en un tiempo un tiempo relativamente corto un tiempo diría yo como comunicante porque articulamos una operativa un plan que nos permitió ir dando servicio a todos los servicios en el este como bien decía nuestro vicepresidente el licenciado Andrés Casos está se estima que está del 65 al 70% de lo que se llama zona carenciada o personas cuyo nivel de ingreso es muy bajo eso provoca obviamente que nosotros estamos subinistrando 24 horas de energía a todos esos sectores de bajos ingresos que nos generan nosotros en esos sectores un 45% de toda la energía que se pierde se pierde en esos sectores a veces en lo barrio porque por las condiciones de las redes y por la misma condición económica de esos usuarios todavía las empresas no están siendo vestidos son clientes que no están programizados donde las redes son muy precarias muy muy escasas y gran grueso de la pérdida de este se encuentra en esos sectores aproximadamente 45% ya nuestra llegada la cobranza estaba en un 85% nosotros en todo desde agosto hasta diciembre en promedio cobramos 104.7% en promedio o sea todos los meses estamos cobrando más del 100% de lo que finalmente lo vamos a curar en febrero hubo un ligero descenso por un tema interno de un apago de un aportado que luego se regularizó en el mes de marzo y en el mes de marzo logramos alrededor de un 105% las pérdidas en el este a nuestra llegada la pérdida puntual estaba en un 53% tenemos que comparar la pérdida para poder verificar la eficiencia o el avance en periodos cuando van a ser iguales con igualdad de condiciones por ejemplo la pandemia empezó en marzo la pérdida de marzo a agosto cuando nosotros llegamos estaba 53.9 53.9 de marzo a agosto de agosto o de septiembre a febrero que es el trayecto que nosotros hemos recorrido la pérdida también en 50.5 de agosto a febrero o sea que con las mismas condiciones de pandemia nosotros hemos logrado reducir unos puntos los niveles de pérdida a la cobranza y obviamente como decía nuestro vicepresidente hemos tenido algunos contratiempos como el tema de los materiales que nosotros interpretando vamos a decir el mandato y la visión del presidente que tiene que ser un gobierno 100% transparente un gobierno donde todas las ejecutiones todas las ejecutorias sean conforme a lo que establece la ley nosotros hemos tenido algún retraso vamos a decir que todos los procesos debemos confrontar por lo que ordena la ley 340 por lo que ordena toda la ordenanza vamos a decir el punto de vista legal y bueno hay algunos contratiempos que tenemos que cotejar toda esa cosa que en la administración pasada había un problema con el tema de cumplimiento de las leyes y los procedimientos que era que todas las ejecutorias se hacía de conformidad a la voluntad del administrador de la empresa distribuidor y eso se fue haciendo una cultura y de repente todo el personal de la distribuidora entendía que había que seguir haciendo la cosa como de costumbre y no sabiendo de hacer nosotros hemos venido a romper con todo eso para hacer un trabajo transparente que obviamente en algunas ocasiones no le conviene a alguien y bueno el personal nada hacen sus reclamaciones porque se está haciendo un trabajo más transparente que lo afecta de alguna forma eso a grosso modo nosotros hemos hecho en el este yo decía que los tres indicadores que por lo regular se evalúan para determinar el desempeño de una distribuidora están compuestos por mucho trabajo mucho esfuerzo muchos planes que se hacen a diario para llegar a ese número final de reducción de pérdida de aumento de la cobranza yo no quiero pasar esta oportunidad para señalar algo el compañero Mito decía en una intervención el día pasado que el costo del desabastecimiento de la energía es mucho mayor que el costo nosotros tenemos que asumir pagando la 24 horas y eso yo siempre trato de traducirlo a los sectores más desposeídos los sectores más desposeídos que son los barrios la vivienda comunes que no se dan cuenta con el simple hecho de tener un inversor en su casa están pagando aproximadamente 700 pesos mensuales un elemento destacar que ustedes también han visto han desaparecido aquellas publicaciones con justo motivo hacia los generadores privados de que nos tienen esto es porque nosotros al día de hoy los generadores privados no tenemos nuestras cuentas dentro del rango comercialmente aceptado es decir las facturas están siempre dentro de 30 40 días a los subos hoy día son 135 millones de dólares que consumimos antes y la deuda acumulada el año pasado nosotros el gobierno publicamos toda la deuda por los generadores privados cerramos a cero deudas por los generadores privados que empezan a distribuir hoy día estamos pagando si encontramos una deuda es la deuda 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 evidentemente desde la factura ahora que tengo 30 días para pagar yo registro en mi libro cotable que le debo eso pero en 30 días son acumuladas o más deuda acumulada que no tenían que no estaban dentro del periodo comercialmente aceptable de más de 300 millones de dólares y fueron pagadas en el año pasado de hecho no sé si usted recuerda hubo una comunicación de la asociación de industria eléctrica en que reconocía que estábamos cerrando el año prácticamente altita estábamos cerrando el año así solamente 40 euros por riesgo que se estaban generando si vemos 135 150 millones de dólares de un mes de la mejor y cómo pudieron conseguir ese momento cómo pudieron sanar bueno mire lo que nosotros hemos hecho había una franquia que se había iniciado anteriormente que era la de especializar los montos en el 75% de las poblanzas se especializan para el pago de los generadores así como el 75% de las transferencias corrientes que nos hacen lucha pero en adición a eso también nosotros hemos generado mayor capacidad de flujo para pagar por las reducciones de costos que hemos mencionado por ejemplo algo gracioso que recuerdo una educación con Tomás en el MdN dicen que la cuenta concentradora esta cuenta especializada del 75% no ha avanzado en ese momento cuando había llegado la transferencia corriente no alcanzaba para pagar a los generadores que no pueden llegar en el mercado de costos cada empresa tiene una realidad diferente en el caso de Eresur nosotros para que tengan una idea cuando cuantificamos las pérdidas técnicas y no técnicas cierto el fraude eléctrico son las no técnicas la suma de ambas anda cerca de los mil millones de pesos que no se recuperan en esa energía cérdida y en una relación así más o menos para que vean un caso puntual del descuido mismo que había en administraciones pasadas en cuanto a ese tema en la provincia Peravia para que tengan un caso el sector vaní como nosotros le llamamos que ocupa Peravia y también OCOA ahí nosotros inyectamos cerca de 200 millones de pesos de energía y recuperamos 102 millones para que tengan una idea casi un 50% un caso muy puntual obviamente la medida que nos acercamos hacia lo que es el Distrito Nacional y parte de la provincia de Santo Domingo lo que nosotros llamamos el Distrito Sur y el Distrito Norte ahí las pérdidas son mucho más bajas nosotros tenemos en el casco urbano que es el Distrito Sur pérdidas por debajo del 9% 9% sí por debajo del 9% y el Distrito Norte ya 11% pero la medida que uno se va alejando del centro de la ciudad hay dos niveles de pérdidas ahora ¿El promedio de la pérdida? ¿El promedio? ¿El promedio de la pérdida? Sí, miren ahora mismo nosotros estamos en IRE Sur tenemos una pérdida en 25% y tanto que obviamente cuando la recibimos la empresa en agosto del 2020 estaba rondando los 24 repuntos 24% ¿qué sucede? que la medida que nosotros estamos dando suministrando prácticamente el 100% de la energía hay unos porcentajes de pérdidas y que se adicionan porque antes como muy bien decía el ingeniero Pueblo lo que hacían las administraciones pasadas para reducir y maquillar la pérdida es que no daban toda la energía entonces gestionaban la demanda le llamaban gestión de la demanda entonces era cortarle darle apagones a ciertos sectores y eso los números se les veían bonitos pero aquí en el gobierno del cambio el presidente Luis Abinader bajo esta gestión del consejo unificado y todo este entra mal nosotros aportamos la transparencia ahora que los indicadores reales del sector de distribución se están viendo porque nosotros no tenemos nada que ocultar y estamos en ese nivel ahora y es el caso de la tarifa técnica que hace más de 15 años que no se necesita a veces nosotros tenemos modelos ponemos por ejemplo el caso de Puerto Plata Electricidad el caso de CETEN y el caso de la desaludada Lugifuera usted sabe cómo cobra el Estado Dominicano las Ede el kilovatio 4.44 pesos Puerto Plata Electricidad cobra 8 pesos se pende la cobra 14.92 y Lugifuera hace 15 pesos entonces ¿qué sucede? a veces nosotros vemos mucha gente que quiere satanizar el sector eléctrico y en lo próximo veremos como muchos interesados comenzarán a decirlo pero inmediatamente Dios nos libre el día que el sector eléctrico las distribuidoras pasen al sector privado empezaron como un año en el país que el primer año sigue y no va a tener pérdida porque ¿qué tienen ellos seguros? 10.000 millones del subsidio seguro lo del FED ¿cuánto es el FED Andrés? no hoy día el subsidio se está gastando los 500 millones de dólares ¿o 500 millones de dólares? 455 millones de dólares para ser exactos como en el año pasado ¿es eso? subsidio a la tarifa el subsidio a la tarifa más la clase media que paga la energía eléctrica los industriales y el gobierno siempre como lo dijo también entran unos portables aquí todos sabemos cuáles son los portables con ese colchón seguro el empresariado se hará dueño de las distribuidoras y nos va a soportar un año un año de pérdida a partir de ahí se va a revisar la tarifa técnica y vamos a estar todo el grito y si hoy estamos pagando 4.44 estaremos sobre los 15 o sobre los 20 pero usted dice eso contra la intención de que se privatice no, porque es que hay muchos intereses ¿es que hay muchos intereses? es que hay muchos intereses pero es normal porque la marca de la prensa local y los comentarios de muchísimos sectores porque aquí a veces tenemos que ponerle todo el que hay que ver al gato Andrés lo acaba de decir el problema eléctrico no solo de nosotros necesitamos el apoyo de la sociedad aquí hay mucha gente que recibe la energía eléctrica y no la quiere pagar y tú llegas a donde y se creen que eso es tuyo no, no esto cuesta y la energía eléctrica como digo Andrés cuesta lo que cuesta pero pidámosle a nosotros a Dios que nunca pase esto que las distribuidoras pasen a sector privado porque inmediatamente es un negocio y el paternalismo que tiene el Estado dominicano cuando tú tienes un sector hoy que no está recibiendo energía eléctrica bueno pues viene la parte social yo le hago una pregunta a ustedes y cuando las telefónicas te dan un apagón ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ¿dónde se queja la gente? ¿qué dice la gente? sin embargo aquí en el país donde quiera que vaya un cable eléctrico hay energía 24 horas pero tan pronto tenemos una avería comienza la gente a decir mira aquí los apagones y yo les pido a ustedes que seamos sinceros los apagones los apagones son cosas del pasado el presidente Luis Abel ha venido a enfrentar esto con responsabilidad y no ha venido a hacer política con el sistema eléctrico que cada cuatro años al final de las elecciones ahí era que teníamos energía 24 horas se ahorraron los pagos que había las deudas acumuladas como bien lo lo explicó Andrés y nosotros el 75% de los pagos van a esa cuenta y le estamos pagando pero yo insisto de nuevo aquí tenemos todo lo que sea transparente para que no perdamos todos sino para que la del país o la distribuidora y el sector eléctrico lo que más necesita es apoyo sobre todo los medios de comunicación que le digan al ciudadano que hay que pagar energía eléctrica porque el que está consumiendo en una telefónica no hay que darle mucha vuelta y caerle atrás hay que detener su internet 24 horas el va el vago y no llama a jugar a un estado o por igual el que está en un sistema de cárcel o sea nosotros necesitamos que ustedes como medios de comunicación nos ayuden a que el ciudadano haga conciencia que será peor la cura que la enfermedad si estos pasos el sector privado apagar energía eléctrica no importa y que llaman el padrino que llaman el tío de electrificación en el sentido rural en el sentido de la gran persona urbana como rural es alto o sea ronda el 90 y pico por ciento bajito es decir que gran parte de toda la geografía llega a algún tipo de red pero ese porcentaje bajo de un 5 o 6% que todavía nos falta por electrificar toca muchas comunidades que viven personas y que no le ha llegado el servicio eléctrico que está como ustedes señalan muy bien electricidad y desacuerdo en el caso de las gallitas que es una comunidad realmente con una belleza natural con un potencial de turismo extraordinario que no tenía electricidad apenas llegaban unos alambritos en un punto determinado no alambre que ni siquiera son de entendido eléctrico y recibimos la la información por parte de unos señores la señora Linete el señor Armando a través del diputado Julito Fulcán donde nos pedían que fuéramos a conocer esa comunidad y que electrificáramos porque el potencial turístico que se puede desprender de ahí es enorme entonces nosotros visitamos el lugar y precisamente con esos materiales recuperados que nosotros estamos trabajando logramos extender la línea de distribución hasta allá y eso ha sido una cosa extraordinaria porque esa esa comunidad que tenía velas que usaba velas lámparas hoy en día puede tener un bombillo encendido ellos están muy contentos el clúster turístico de la provincia de Peravia ya está haciendo planes ahí en desarrollo y en el día de hoy me dieron información que ya le expresa claro debido a que electricidad va a poner wifi gratuito para los que lleguen a esa zona así como esa en la provincia de Peravia hay otra una montaña también con un potencial de construir un tremendo que es Manaclar que también nos hablaron y así en diversos grupos del país yo sé que tanto en el norte como en el este y en el sur nosotros estamos comprometidos con llevarle la electricidad donde haya un dominicano o sea que ese es el compromiso del gobierno del cambio y de la empresa distribuidora en sentido general respecto al caso del club Los Prados que ustedes señalan yo debo decirle que cuando nosotros llegamos a la posición en el sur en el mes de octubre en el mes de octubre finales de octubre principios de noviembre recibimos una solicitud por parte del club Los Prados el club El Club Paraíso sobre todo esos tres clubes en representación de los demás clubes porque ellos produjo la pandemia los clubes fueron muy afectados y nosotros en ese momento como hace una política emanada del gobierno para garantizar que haya flexibilidad en términos del tema del pago para alguna empresa a instituciones o organizaciones como esa nos reunimos y le dimos un plan de gracia le dimos una gracia en el pago le generamos un acuerdo de pago o sea que nosotros en el sur ya de por sí hemos estado acompañando a los clubes en la recuperación tengo que ver de manera particular a quien yo se refiere con esa petición si él quiere algo más pero es bueno lo que sucede bueno lo que decía y puesto también repetida la energía tiene un costo yo como empresa distribuidora no puedo regalar la energía yo puedo ante una factura buscarle algún tipo de flexibilidad darle algún tipo de un periodo X para que se recupere la empresa o el negocio darle un plan flexible de pago ¿verdad? si tiene algún amor a poder condonarle un amor o interés cosas así pero no podemos desaparecer la deuda nosotros entendemos que cuando ya el país se recupere la economía entre bajo un esquema flexible de pago se puede porque es una energía que se consumió recuerden que una factura es el resultado de una energía consumida no es un tema de algo que nosotros adicionamos sin tener un consumo entonces ¿qué le digo? nosotros estamos presos a acompañarles que nos visiten así como nos visitaron en octubre y noviembre saben que aquí en el sur una empresa amiga y le vamos a buscar la vuelta a lo que lo entiendan que debemos hacer yo explicaba ahorita que nosotros tenemos que que de los par los componentes de las pérdidas nosotros en mi edad tenemos el 60 del 65 al 70% de lo que se llama un pario malignado o bario de muy deprimido vamos a decir económicamente ¿no? eso provoca pero eso consume un 12% 45% de todo lo que se pierde lo consumen esos barrios era lo que lo que estaban tipificados como circuito clase D que recibían antes nada más 14 horas la energía recibían 8 horas de intervención en todos los días o sea el 45% de todo lo que se pierde en el este se pierde en esos barrios que ya tengo mencionado el otro porcentaje está en los circuitos porque no son circuitos de mucha de una gran calidad pero al incrementar la energía 24 horas se implementó también en un segundo lo que eran los niveles de pérdida este usted preguntaría bueno pero vamos a seguir así que vamos a hacer el comienzo bueno es la solución de esto de inversión o sea nosotros tenemos un plan de inversión como sustancialmente con eso para nosotros poder sostener lo que es la continuidad de servicio en 24 horas tenemos que hacer un plan de inversión también de las redes tenemos que ajustecer las redes porque ahorita podemos tener disponibilidad a la energía pero las redes no las pueden distribuir entonces todo vamos a decir todo un plan que tenemos para recuperar lo que es el tema de la pelea al tema de los sectores marginados esto hay que buscar una solución más si se quiere más estructural un dato que yo puedo dar a ustedes también en algunos estudios que nosotros hicimos en esos barrios marginados es que el 30% aproximadamente el 30% de la energía que ellos consumen es por un uso no racional de la misma desperdicio necesariamente el 30% se mantiene los bombillos encendidos aire acondicionado encendido los televisores todo encendido sin estarlo utilizando o sea es parte como de esa concientización que nosotros tenemos que llevar también a los sectores y en eso nosotros estamos trabajando con nuestro tipo de gestión social que está dando un pequeño uso racional de la energía estamos haciendo un levantamiento inclusive de esa bombilla que ellos no las pagan porque no tienen el interruptor para ver si nosotros después podemos hacer un plan para instalar esos interruptores lamentablemente tenemos que hacerlo así porque tenemos que hacer una cosa diferente si lo dejamos todo al buen juicio de los ciudadanos lamentablemente eso ahora no nos ha dado el resultado tenemos que ir donde ellos tenemos que tratar de concientizarlo y bueno yo creo que esa es la clave de nosotros y reduciendo también la parte de la gente ¿Ese plan a qué plazo es y cuál es el costo económico que tiene? Bueno cuando hablamos del costo económico ese plan está siendo ejecutado por nuestro tipo de gestión social nosotros vamos a decir a todos los vehículos de los supervisores técnicos comerciales de peli estamos procediendo a un canal de un equipo de perifoneo para que ellos puedan ir a esos sectores o sea hay un equipo de salud social que vamos a lucrar acá y hay otro equipo que va a comprar el perifoneo con una grabación una promoción que generamos nosotros mismos que nos deconscientizamos un poco a la comunidad o sea no hay una contratación externa más allá que los recursos que la empresa tiene para que a decir el sector social supervisores lo vehículo que ya tiene la empresa es un poco de utilizar lo mismo que tenemos y es un poco más eficiente hemos identificado ya 28 subestaciones que conseguen el 80% de nuestras pérdidas hemos identificado estamos identificando casualmente de esas 28 subestaciones no es casualidad la parte lo muestra 21 están en la zona de D como dice el tema son subestaciones que están desde una mala calidad en el transformador son en el transformador de potencia que está obsoleto hasta diversos circuitos que necesitan tanto inversión de red pero necesitan disciplina de mercado y educación nosotros lo hemos estimado en nuestro plan como lo mencioné hace un rato es ver como nosotros logramos llevar la prisión prepara a los sectores más cariciados del nuevo ingreso y estamos estimando que con una inversión de alrededor de 600 millones de dólares podríamos intervenir completamente esas 28 subestaciones y el periodo o un periodo de ejecución que tomaría de 4 a 7 años no podemos engañar los problemas como el que nosotros enfrentamos no se resuelven de la lucha o sea no no podemos crearnos falsas expectativas en adición a eso las distribuidoras también tenemos que hacer importantes inversiones en el tema de la expansión de red y la expansión de nuestra capacidad de distribución para eso por ejemplo en el caso del sur se acaba de aprobar un préstamo de 155 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo y estamos buscando otras ventanas de financiamiento similar para el norte y el este para poder intervenir entonces aquellas subestaciones que están en estado a buscar esencia y que ponen en viego la capacidad de prestar el servicio yo siempre pongo el ejemplo de la subestación de mi puerta yo nací hace 42 años y cuando yo nací la subestación ya tenía 4 y sigue ahí hemos tenido la conversión a gas de la compañía de San Pedro de Marcos que se llama Nomegas la conversión a gas de la central de Quisqueya la construcción o por fin la entrada de la operación de la central de Punta Catalina y eso ha tenido un efecto de reducción del costo medio de compra yo les dije el costo medio de compra ahora es 117 dólares el megavatio 11.4 6.7 centavos de hora pero hace 4 o 5 años estábamos hablando de que el megavatio costaba 14 centavos yodoro pero el problema es que tenemos 10 años con la tarifa una pregunta que debemos hacernos todos es decir nosotros por 10 pesos hacíamos lo mismo hace 10 años pero lo que hacemos es un placer o sea no lamentablemente es no es una decisión medagana es que solamente el año pasado la tarifa eléctrica lo que cobran las distribuidoras se redujo un 15% porque el tipo de cambio se debilizó un 15% ahora que esta administración se ha apreciado pero se ha apreciado un 2% un 15% no compensa y llevamos acumulando esta misma pérdida de los últimos 10 años nosotros estamos haciendo los mejores esfuerzos para reducir costos también en la vista de la generación ahora también hay que reconocer algo hizo su inversión tiene que recuperarlo porque si no vamos a generar un modelo en el cual nadie va a querer venir a invertir en la República Dominicana el gobierno dominicano tiene que dar seguridad jurídica a los inversionistas o sea esta sociedad este gobierno este país tenemos que ponerle nombre y apellido y asumir las responsabilidades que a cada uno nos toca es muy fácil para mí sería muy fácil yo venir a decir aquí que el problema del déficit eléctrico es causado porque por los costos de compra solamente sería muy fácil y sería muy popular lo que decía pero yo sería un tremendo irresponsable y ha sido la irresponsabilidad histórica que hemos cargado en el sector eléctrico dominicano porque siempre lo que decimos queremos buscar la solución fácil pero no la real si tenemos 10 años con los mismos costos con los mismos costos de venta tenemos que revisarlo y todos como sociedad tenemos que ser lo suficientemente responsables para revisarlo claro está hay un segmento que tenemos que proteger y el gobierno dominicano lo va a proteger pero el resto de la sociedad tenemos que asumir nuestras cuotas de responsabilidad en esto porque definitivamente el ejemplo de Tomás ¿cuál es la energía más cara? la que no se da la que no se recibe ahora si queremos darle sostenibilidad al sistema eléctrico nacional tenemos que darle también racionalidad económica y la racionalidad económica implica que las empresas eléctricas recuperen los valores reales y racionales que el negocio requiere esa es la realidad lo bonito lo fácil para mí que soy político sería decir otra cosa pero sería mi responsable formación casi radiográfica sobre la realidad del sistema de la empresa las gracias a Andrés Astazo Polanco vicepresidente ejecutivo de las empresas Milton Morrison gerente de Andrés Puerto gerente de Norte y Tomás Osuna gerente de ELE Gracias Gracias por ver el video